Estamos festejando con la familia, cumpleaños de mi reyja, festejando aquí con los amigos. Hola bebé, saluda. Bueno, quiero saludar con los besos, festejando, estamos festejando aquí el cumpleaños de la princesa, con los tíos, los tíos, aquí todos. Aquí con la cumpleañera, mande un saludo, mande un saludo, con el tío, mando otro saludo. Con la familia, aquí con el títo, de London Ground. Aquí estamos, aquí estamos con la familia, hola, hola. Aquí con la familia, aquí con la suegris, saludo a la familia. Estamos aquí, aquí estamos con Sergio y Nacho que está veniendo. Gracias, gracias por la invitación a la gelatina. Eso, aquí estamos desde, aquí está saludando a mi sobrina. Sobrina, aquí están pues, estamos la familia. Y también festejando el cumpleaños de mi princesa y la victoria también del compañero Andrés de Arauz. Que vamos a ganar todo, todito, uno. Todo, todo, la familia, todo uno. Estamos, estamos también aquí esperando aquí. ¡Ven a la Gaby! Los resultados finales. Vamos a ganar y a recuperar esa parte soberana. Hasta la victoria siempre.